Arremangala, 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 arremangala Arremangala, arremangala, arremangala Arremangala, arremangala, arremangala 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 arremangala, 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 arremang ¡Uy! Arremangala, repújala, sí Arremangala, repújala, repújala, sí Arremangala, repújala, sí Sí, 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 en el cajetelo Y ese O se le puso UKHO Ese O se le puso morao Ese O se le puso colorao Ese O se le puso rojo Un puñetazo en el cajetelo Adán el encho este dio a ser financial a no hay Que le damos puñetazo en el cajetelo Y ese O se le puso UKHO A la encho de estudios de financiero no hay que le da un puñetazo al cajetelo Dicen el cajetelo, ese o se le puso un chao Ese o se le puso morao, ese o se le puso colorao Ese o se le puso rojo, dice se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo, dice se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo A la encho de estudios de financiero no hay que le da un puñetazo al cajetelo Dicen el cajetelo, ese o se le puso un chao Ese o se le puso morao, ese o se le puso colorao Ese o se le puso rojo, dice se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo, dice se le puso rojo A la encho de estudios de financiero no hay que le da un puñetazo al cajetelo Dicen el cajetelo, ese o se le puso un chao Ese o se le puso morao, ese o se le puso colorao Ese o se le puso rojo, dice se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Adelante, yo te odio, al final se le enoje Que le damos un puñetazo al cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Ese ojo se le puso inchao Ese ojo se le puso morao Ese ojo se le puso colorao Ese ojo se le puso rojo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Sí, sí, se le puso rojo Un puñetazo al cajetelo Música Música Sí, sí, se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Adelante yo te voy a hacer por aquí, no le voy a ganar, no sé, no sé, no sé, no sé, que le da tu puñetazo en el cajetelo Sí, sí, en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Sí, sí, se le puso rojo, un puñetazo en el cajetelo Música Música Al bajar la mano, subílame, bájame la raja para mojarme Jálale la sábana en la luna y miel, cógele el misil y deja que jale el, coloca la jeva sobre la almohada Música Al bajar la mano, subílame la raja para mojarme Al bajar la mano, subílame, bájame la raja para mojarme Al bajar la mano, subílame, bájame la raja para mojarme Al bajar la mano, subílame, bájame la raja para mojarme Al bajar la mano, subílame, bájame la raja para mojarme Al bajar la mano, subílame, bájame la raja para mojarme Música